Bien, esto es un ejercicio que de verdad lo estoy colocando simplemente para hacer una practica rápida, ok? Vean que si quiero hallar tienes 3 veces el vector A menos 2 veces el vector B Aquí tengo un producto escalar, perdón, tengo un producto de un número que van a escalar por un vector Y tengo aquí otro producto de un número por un vector que al final es agarrar el vector A y multiplicarlo por 3 subcomponentes Si el vector A es una flecha que tengo aquí, voy a multiplicarlo porque sencillamente lo que estás haciendo es aumentando el triple sumo a volumen Porque se mantiene la dirección es sencillo, ok? Eso digamos que lo pasó de allá ¿Quién es Tj? 3 veces el vector A, bueno, nada, este pan no por 3 me da la 15 en dirección I Quienes que por 3 me da la 6 en dirección K El otro 2 veces el vector B, nada, multiplicarlo por 2 me daría menos 8 J, más 3 por 2 sería 6 K ¿Quién es Tj? Ok, tenemos el vector B entonces, este menos este Esto no, esto no, esto al final del problema, este por menos se cambia, 15 más 8 Pero no son distintos ¿Ah? Estos son nuevos Es lo que yo acabo de hacer, y tiene toda la razón, estaría sumando yo aquí de forma errónea Y Y J Y ustedes acaban de dar en el cloud yo cuando me equivoco y ya me equivoco y ya, me equivoco y ya me corregí en la baña 15i, ¿se puede sumar con otras cosas cuando lo agrupe aquí? no, porque no solo 15i j, ¿este pana tiene j? no, ¿quien tiene j? este pone que está aquí pero ya no sacaste ese 15i multiplicado, el vector da por 3 ¿qué otra cosa? por lo que debemos escribir aquí sustituyendo, esto es una expresión para que el cambio lo signe y por lo que lo puse ya de otra manera va a ser por ejemplo, sería reescribir 15i más 6k menos menos 8j más 6k ¿ok? este menos me altera ya los dos y el índice es 15i más 6k más 8j menos 6k 6 en dirección k y 6 en dirección k y 6 en dirección k no siguen más puestos en una y me quedan 15i y 8j quiere decir que 15i más 8j sería el resultado de la decisión y por poquito la droga con ya no me gusta ¿se hace el proceso de la droga? hola bienvenido a Epsilon si te gustó el video y entendiste que es lo más importante dale me gusta suscríbete y compártelo con tus amigos la idea de este canal es que siempre encuentres la respuesta a la pregunta que todos nos hacemos cuando estudiamos ¿para qué me sirve esto? en este canal la vas a encontrar ¡Gracias! 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 ¡Gracias!